Oiga, me... Oiga, me... Y ahora tomo soltero gozo De ser el novio pasé a ser hermoso Y ahora tomo soltero gozo De ser el novio pasé a ser hermoso Y si los veo por la calle le sonrío Sin darme cuenta todo cambió Lo que era mío a otro le dio Y si los veo por la calle le sonrío Yosimar ¡Josimar! ¡Josimar! Y ahora tomo soltero gozo De ser el novio pasé a ser hermoso Y ahora tomo soltero gozo De ser el novio pasé a ser hermoso Y si los veo por la calle le sonrío Y si los veo por la calle le sonrío Y ahí sigo conmigo yo Y si los veo por la calle le sonrío Y si los veo por la calle le sonrío Y si los veo por la calle le sonrío